Los de Cumbia Y el saludo es para el sonido play en USA Mi vida es triste y tu lo sabes que no soy feliz Y la fe que tanto aleje y que mucho de mi llegarla a perder Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Ay caramba La luz no brinda el sol, pues faltas tu y lo sabes muy bien Y la vez que tu, aquella avenida tan llena de luces Hoy poco se ve Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Ay caramba Y en Toluquita la Bella, publicidades, una de Guazalajara Los de Cucucu, Cumbia Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Y tu no crees, no crees a mi cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé